No suele hablar mucho, en realidad, él habla cada vez que toca el balón, diríase que Leo Messi solo se comunica con la pelota. Pero desde que la desastrosa Argentina de Sampaoli abandonaba Rusia deprimida hace poco más de un mes no se había escuchado la voz de Leo Messi, se le vio jugar, y bien, como ya es costumbre cuando viste de azulgrana, en Tanger, levantando la Supercopa de España. Era su primer trofeo como primer capitán, alcanzando la descomunal cifra de 33 títulos, quedándose solo en la cima desbancando a Iniesta, 32. Habló sobre el césped del Camp Nou en una tarde veraniega, con el sol penetrando por todas las esquinas del viejo Estadio Coulé. Apenas 82 segundos, se estrenó como dueño del brazalete siguiendo, como él mismo dijo, el gran ejemplo. Para mí es un orgullo muy grande ser el capitán. Pareció improvisado, nada tenía, sin embargo, de casual, sé lo que representa ser el capitán de este club. He tenido grandes ejemplos como Puyol, Xavi y el gran Andrés. De tantas veces que ha firmado goles así parece fácil, no lo es, lo vamos a extrañar. Antes, había escrito su constitución Coulé. De ahí, que se acordara, sobre todo, del gran Andrés. Lo vamos a extrañar mucho este año. Solía hacerlo Leo cuando el partido, según su propia confesión, se ponía áspero. Ahora está solo, Xavi anda preparándose por Qatar para volver, quizá coincidiendo con Puyol, cada uno en un rol distinto, mientras Iniesta, tras su segundo golazo en Japón, sonreía al leer en Twitter ese cariñoso recuerdo de Leo. La constitución, mesiánica, tenía tres capítulos. El primero honró la memoria de los mitos que le han acompañado en la construcción de los mejores años de la historia del Barça y el segundo ensalzó a sus nuevos compañeros. Hicimos una plantilla para ilusionarnos y los fichajes que vinieron nos van a ayudar muchísimo a ser mejores de lo que éramos. Faltaba, sin embargo, el tercer, y último, capítulo de esa obra magna del barcelonismo. El año pasado fue muy bueno porque ganamos la Copa y la Liga, pero también es verdad que todos nos quedamos con la espinita de la Champions de la eliminación, por cómo fue, más que nada. A quien más tortura es a él. Hoy nosotros prometemos que vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a estar a esa, otra vez en el Camp Nou. Promesa de Leo, palabra de Dios.